¡Ay! 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 ¡Ahí está el tobio! ¡Vamos vida! ¡Con mucha serenidad! ¡Estamos a tres minutos! ¡A menos de tres minutos de conseguir una victoria histórica! ¡De que nos regalen una alegría estos muchachos! ¡A lo corre! ¡A lo corre! ¡A lo corre después! ¡Se dañó todo! ¡Macherano! ¡Ahí está sudando por madricha! ¡No busca la correa! ¡A li correa! ¡Se ve la marcha del guante! ¡Vale to ence que le valesta! ¡Él pasa atrás! ¡ shoel encefra la tarjeta! ¡Vale to! A dos minutos de ganar Primera vez a Argentina en su propia cancha Con estos televidentes aquí Solamente En el feo, nada más No quema tiempo, no tira la pelota Fuera del estadio, Bonillo es otra gran figura Dice Ecuador Nos pasa la historia Con dos espinas redondas Un minuto más y ganamos en Argentina Prácticamente por MLE Nada, nada Ahí está Qué clase, qué calidad Qué clase Se cagó Ya lo bendicio Cuántas veces ha visto ganar Ecuador en Argentina Primera vez Primera vez La primera La primera La primera La Ivana Hurtado Vamos a ganar Vamos a ganar Y estamos en Rusia Y estamos en Rusia Le rompió el arco Están no siendo fuerza Por haber creído En estas elecciones Hemos ganado Argentina Vinicio Vinicio Ahí está No pudimos ver en el proyector Pero vamos a meterle una goleada A Bolivia Gracias a Ecuador por haberle ganado Ahí está la gente contenta Hoy Estamos 8 de octubre del 2015 Primera vez Pausa, chao, cuídense Está contento